El dios Yu, el grande, el semidios. Siendo uno de los dioses chinos y uno de los últimos reyes de la época dorada de China, este semidios es el fundador de la cuestionable y mítica dinastía Xia. Fue el dios que sucedió a Xun y a Yao. Fue un semidios y a la vez un emperador chino que estuvo como protagonista de varias historias chinas. Una de las historias más interesantes donde participó el semidios Yu, el grande, fue la construcción de China luego de haber sido inundada. Es adorado por el pueblo chino ya que representa la perseverancia y la fuerza para afrontar los obstáculos que se presentan en la vida. Se cuenta que el nacimiento de Yu fue complicado, ya que la tierra se encontraba totalmente inundada y su padre decidió subir al cielo y tomó el Shirang, que es la tierra divina que crece sola. Uno de los dioses chinos llamado Shu Rong, que es el dios del fuego, se molestó mucho por esta acción. Por lo cual, Shu Rong mató a Gun, el padre del semidios Yu, por el pecado que había cometido. Ya muerto el semidios, nace del ombligo de Gun. Luego de tres años de la muerte de Gun, su cuerpo se mantenía intacto. Al abrirse su cuerpo, con una espada nace el semidios Yu. El dios del fuego, Shu Rong, decide cuidar a la humanidad y reflexionando sobre lo que había hecho Gun, no fue muy malo. Le permitió al semidios Yu tomar un poco de tierra que nace sola y regalarla en el firmamento, para de esta forma poder construir el planeta entero. Se dice que en la historia del semidios Yu, que su trabajo duró unos 30 años, y dedicó tanto tiempo a este oficio que se le olvidó regresar a casa, aunque tuvo tres oportunidades para hacerlo. Pero no lo hizo, ya que quería cumplir con la misión de mejorar la situación de los humanos, y por eso se ha ganado un puesto entre los dioses chinos y el respeto de la comunidad china. Existe otra historia en torno del semidios Yu, la cual trata sobre el encuentro con el dios Evo, que se conoce como el dios del río amarillo. Se decía que estando este dios en su forma humana, se ahogó mientras navegaba el río. Yu comenzó una investigación para saber lo que había sucedido. El semidios Yu se encuentra una figura en el río amarillo, con cara de humano, pero con cuerpo de pez. Esta figura le contó a Yu que era el dios Evo. Además, le narró lo que sucedió y le hizo entrega de un mapa que tenía información sobre dónde se localizan los diferentes ríos. El dios Hou Yi, dios de la arquería, es uno de los dioses chinos que se conoce como el héroe que salvó la tierra del calor. Antes se le conocía como Hou Yi, fue un arquero de la mitología china. En otras partes de China se le conoció con el nombre de Shen Ji o simplemente Yi. Es representado como uno de los dioses chinos que descendió del cielo para poder ayudar a la humanidad. En la mitología china, el astro sol se simboliza como un cuervo que tiene tres patas y se le conoce como el ave solar. Muchas veces colocan diez aves de estas, ya que son descendencia de Dijun, el dios del cielo oriental chino. Estas aves solares residen en una isla del mar oriental de China. Cada día viajan alrededor del mundo en un gran carruaje que conduce Shihé, que se conoce como la madre de los soles. Como estas aves ya estaban aburridas de la misma rutina, cada día decidieron descender, ascender más alto. Esto causó un gran problema ya que la temperatura aumentó y todos los cultivos estaban marchitando por el calor y el fuego intenso que había. Los lagos estanques se secaron y no había mucha agua para beber. El dios Hou Ji vio tal dramática situación e intentó hacer algo, por lo cual tomó su arco y empezó a disparar sus flechas en contra de las aves solares que habían tomado una conducta muy mala. Ya había matado nueve aves, por lo cual el emperador Yao lo detuvo, ya que si mataba a las diez aves dejaría el mundo en una oscuridad absoluta. Por esta decisión que tomó el dios de la arquería, fue proclamado como uno de los dioses chinos, que ha sido aclamado como un héroe por la humanidad. La diosa Chang'e, la diosa de la luna. Conocida como la diosa china de la luna y se diferencia de los otros dioses porque ella vive en la luna. Todas sus leyendas son acompañadas por su esposo, el dios chino de la arquería Hou Ji, que se conoce como el emperador y el elixir de la vida. De acuerdo a las leyendas que se cuentan, estos dos dioses chinos Hou Ji y la diosa Chang'e son seres inmortales que viven en la luna, a diferencia de los otros dioses chinos que habitan en el cielo. La historia más conocida sobre la diosa Chang'e es que, cuando su esposo tomó la decisión de matar las aves solares, ambos fueron castigados con la ira divina. El castigo fue que fueron despojados de su inmortalidad. Al sentirse la diosa Chang'e sin su inmortalidad estaba muy triste. Por eso su esposo, el dios de la arquería, emprendió una aventura en búsqueda de la píldora de la inmortalidad que la tenía la reina madre del oeste. En su peligrosa búsqueda, pudo encontrar a la reina madre, quien efectivamente le entregó la píldora de la inmortalidad y le dijo que sólo necesita comerse la mitad de la píldora para obtener nuevamente la inmortalidad. El dios de la arquería tomó la pastilla y la guardó para llevársela a su esposa. Cuando llegó a casa, guardó la pastilla en un cajón y volvió a salir. La diosa Chang'e observó la situación. Al cabo de un rato fue hasta donde estaba el cajón, tomó la castilla y se la comió por miedo de que su esposo no se la diera. La diosa empezó a flotar por el aire con dirección hacia el cielo. El dios Hou Ji, como era un gran arquero, pensó en disparar una flecha, pero no pudo, mientras la diosa siguió flotando hasta que por fin aterrizó en la luna. El dios Sun Wong Kong, mejor conocido como el dios Mon. Siendo el más famoso de los dioses chinos, el dios Sun Wong Kong, el rey de los monos, es una adaptación del libro escrito por Wu Cheng, que se titula Viaje, la oeste, escrito en el siglo XI. Este libro se considera como una de las obras clásicas de la literatura china. Este libro se encuentra basado en la historia de un monje de nombre Xuanzang, que pertenece a la dinastía Tang. En la historia se cuenta que Sun Wong Kong surgió de una piedra mágica y luego fue proclamado como el rey de todos los monos, ya que este demostró ser muy valiente a lanzarse de una altísima cascada y tomó conciencia de que algún día puede morir. Por lo que decidió realizar un viaje en secreto, en búsqueda de la inmortalidad. En la primera fase de su viaje, conoce al venerable Subuti, uno de los discípulos de Buda. Este monje le enseña la técnica para dar grandes saltos a una distancia de 8 mil millas y tener la capacidad de transformarse en 72 figuras diferentes, desde animales como objetos y personas. Pero hay un pequeño problema, y es que su cola nunca va a desaparecer. Luego se encuentra una vara mágica, gracias a su suerte. Se conoce con el nombre de Ru Jibang y la usa el rey dragón para tener el equilibrio y dominio de las mareas y de su palacio, que se encuentran en el fondo del mar. El dios Qingli, la profecía del unicornio, es uno de los dioses chinos que nace de las enseñanzas de Confucio. Es un animal de la mitología china que es sagrado y es la combinación de un dragón, un ciervo, un buey y un caballo. Se le considera como un animal muy pacífico que tiene el poder de profetizar lo que va a suceder. Por esto se le considera como uno de los dioses chinos y es muy sagrado. En la mitología china se le considera al dios Qingli, un animal que es muy tímido, pero si lo hace enfadar, va a perder su comportamiento inocente y se convertirá en un unicornio, que va a causar muchos desastres. Con la gente que es malvada también le hará cosas muy malas, por eso tiende a ser una figura muy significativa entre los doces chinos y la mitología china.